Oh, look what you've done to me Dime dónde quieres que te lleve Puede que ya no volvamos nunca más No quiero esperar ver qué sucede Quiero despertarme contigo al compás Dime dónde quieres que te lleve Puede que ya no volvamos nunca más No quiero esperar lo que sucede Y ya no quiero que nunca te hayan querido Quiero tener un motivo para volverte a ver Sé lo que digo y aunque pienses que he mentido Sigo siendo como un niño que no sabe perder Sé lo que digo y aunque pienses que he mentido Sigo siendo como un niño que no sabe perder Y ya no quiero que nunca te hayan querido Quiero tener un motivo para volverte a ver Siempre fui distinto al resto de desilusiones Mi mundo perfecto es dentro de tus pantalones Ya no tengo dudas de qué hacer con mis canciones Yo tan comodín, tú tan reina de corazones Y no me importa lo que digan que puede pasar Y lo que pase, pues que pase, total, me da igual Vivo el momento, no encuentro el final Y si lo encuentro, pues me vuelvo pa' volver a empezar Dime dónde quieres que te lleve Puede que ya no volvamos nunca más No quiero esperar lo que sucede Quiero despertarme contigo al compás Dime dónde quieres que te lleve Puede que ya no volvamos nunca más Dime dónde quieres que te lleve Dime dónde quieres que te lleve Puede que ya no volvamos nunca más No quiero esperar ver qué sucede Quiero despertarme contigo al compás Dime dónde quieres que te lleve Puede que ya no volvamos nunca más No quiero esperar lo que sucede Puede que ya no volvamos nunca más